Ando, buscando detrás de la luna, buscando por tu cintura, el secreto de tu amor. Ando, 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 buscando una estrella diurna, buscando en un arsenal, como prueba de tu amor. Yo soy la tabla, tú eres la ola hermosa toda, comparte mi pasión, la canción te la doy, te la entrego. La canción ya no es cuestión de ego, soy yo. La canción, yo, 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 yo. La canción, yo, 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 yo. Ando, preguntándole al destino, que te deje en mi camino. Y que alargue el porvenir. Ando, 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 celebrando por tu vida, disfrutándote la mía, que es tuya hasta morir. Yo soy la tabla, tú eres la ola hermosa toda, comparte mi pasión, la canción te la doy, te la entrego. La canción ya no es cuestión de ego, soy yo. La canción, yo, 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 yo. La canción, yo, 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 yo. Tiooo. Tiooo. Tio. Tio. Tio.